Las palabras de hoy son Cafira, Iberot, Josué capítulo 9, verso 17 Cafira del hebreo Kefra, aldea, ciudad de los Gabaonitas con quienes se alió Josué, asignada a Benjamín. Y, reocupada después del exilio, se le identifica con Kirbet, a uno o trece kilómetros al noreste de Jerusalén. La siguiente palabra es Beherot, el cual significa pozos. Una de las cuatro ciudades, Ebeas, que con astucia pactaron con Josué, al parecer fueron los hombres de la ciudad de Gabaon quienes tomaron la iniciativa. Según Josué capítulo 9, versículo 3 al 17 Más tarde se incluyó la ciudad en la herencia de la tribu de Benjamín, Josué 18, 21 al 25 En el relato del asesinato de Isboset, el hijo de Saúl, a mano de uno de los hombres de Beherot, se dice que esta ciudad también solía contarse como parte de Benjamín. Esto puede indicar que era una ciudad fronteriza, de ahí que hubiera la necesidad de especificar el territorio tribal al que pertenecía. En el segundo libro de Samuel capítulo 4, se le menciona la huida de sus habitantes de Gaitaim, pero no se explica la razón. Pero se debería a las incursiones de los filisteos después de su victoria sobre la fuerza de Saúl en el monte Gilboa, o tal vez después del asesinato de Isboset, a fin de evitar posibles represalias. No obstante, algunos de los que regresaron a la tierra de Judá al finalizar el exilio en Babilonia eran hombres de Beherot, según Estras capítulo 2, Neemías capítulo 7, los varones de Kiriat, Herín, Cafira y Beherot 743, así es mencionada en el libro de Estras y de Neemías. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita talabra.